¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Empezamos con información de la clasificación a la Euro 2020 con el partido entre Kosovo e Inglaterra. Victoria contundente de los ingleses 4 por 0, primero con el gol de Harry Wings al minuto 32. Después de este solo hasta el minuto 79 llegaría el segundo. Harry Kane anotó su tanto número 12 que lo deja como el goleador de la clasificación europea. Rashford marcó el tercero y Mason Mount decretó el 4 a 0 final. Con esta victoria los ingleses se aseguraron como cabeza de serie para el sorteo de la fase de grupos. Francia visitó Albania con un Griezmann protagonista. Corentin Tolisso anotó al minuto 8 con la asistencia de tiro libre del Blaugrana y al minuto 31 llegó el gol del 7. Antoine acabó con su sequía en la selección luego de 708 minutos, volvió a anotar y el encuentro culminó 2 a 0. Luego del partido de Luxemburgo vs Portugal que le dio la clasificación a la selección lusa para la Euro 2020, Cristiano Ronaldo dio unas palabras a los medios y se pronunció sobre el tema que en Italia dio de qué hablar. Sus dos últimos partidos con la Juventus, en donde Sarri no le permitió completar los 90 minutos y su enfado al respecto. Sobre esto dijo, En las últimas tres semanas he estado limitado. Todos saben que no me gusta que me sustituyan, pero no hubo polémica en mi gesto después del cambio. Traté de ayudar a la Juventus, incluso estando lesionado. A nadie le gusta ser reemplazado, pero lo entiendo porque no estaba bien. No estaba al 100%. Incluso en los dos partidos con Portugal, tampoco estaba al 100%, pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por mi selección o por mi club. El Real Madrid ha sido uno de los equipos interesados en fichar a Paul Pogba y tras toda la polémica que se ha formado con Gareth Bale, el diario The Sun en Inglaterra apunta a un posible trueque entre ambos jugadores. Sin embargo, al Real Madrid podría quedarle difícil el fichaje del francés, pues en Italia también están pendientes del centrocampista. Según informó Tutu Sport, el mismo Cristiano Ronaldo le ha pedido a las directivas del club que puguen por el mediocampista en el próximo mercado invernal. Jonovi Miquel, jugador nigeriano quien fue compañero de Eden Hazard en el Chelsea, habló sobre el belga y no dudó en dar críticas al delantero. Hazard es el jugador más vago con el que he trabajado. Nosotros estábamos entrenando y él se quedaba por ahí parado hasta que nosotros termináramos el entreno. Dijo el futbolista que a pesar de ello no le faltaron palabras para elogiar su juego. Después de eso, los domingos siempre era el mejor del partido. Era algo increíble. Fueron las palabras del nigeriano. El expresidente de la UEFA, Michel Platini, dio unas duras palabras sobre el VAR en una entrevista a Ray 2, cadena de televisión italiana. El VAR no arregla los problemas, los mueve. Me llevaría media hora a explicar por qué no estoy de acuerdo. Pienso que es una hermosa mierda. Fueron las palabras del exjugador francés. Sobre las palabras de Benzema, refiriéndose a la posibilidad de seguir su carrera en selección con Argelia, ya que en Francia le siguen cerrando las puertas, el DT de los argelinos se pronunció de forma contundente. Estoy muy contento con los jugadores que tengo en este momento. ¿Creen que con ese comentario se le cierran las puertas también al francés para esta selección? Los leemos abajo en los comentarios. Es todo por ahora. Síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!